He de reconocer que le agradezco mucho su moderación, señor Sánchez. Ha dado usted toda una clase de moderación y de saber estar. La verdad es que ha vuelto a demostrar que como presidente del Gobierno no está a la altura. Y como jefe de la oposición en Galicia y en la Junta de Andalucía, tampoco. Señorías, ciertamente usted y yo somos muy diferentes. Hay muchas cosas que nos separan. También la relación con nuestro partido. A usted le pusieron en el 2014, sin ninguna experiencia de gestión, entre unos cuantos para que no ganase otro candidato. Le echaron en 2016 porque obtuvo usted los peores resultados de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Y toda la estructura orgánica de su partido intentó evitar que volviese a la Secretaría General porque temían que pactase con Podemos, con Esquerra, con Bildu. O sea, lo que hizo. Yo soy presidente de mi partido porque me lo pidieron mis compañeros. Porque me lo pidieron mis compañeros. No tenga usted ninguna duda. Yo ya sé que para el señor Sánchez es ciencia ficción que le piden sus compañeros ser presidente del partido. Senador Núñez, pero a mí me lo han pedido mis compañeros. Senador Núñez, perdóname, discúlpeme que le interrumpa. Discúlpeme de verdad, señorías. Guarden silencio, por favor. Y también supongo, señoría, porque esas cuatro mayorías absolutas, donde, por cierto, el Partido Socialista se quedó como última fuerza del Parlamento, es una pena que no fuese usted el candidato a la presidencia de la Junta, pues supongo que esas cuatro mayorías absolutas influyeron. O sea, yo soy todo lo contrario de usted. Yo nunca llegaría al liderato de mi partido como llegó usted. Nunca. Y nunca, nunca, nunca... Silencio, señoría. Y nunca le diría... Un momento, señor Núñez, su hijo. Ya comprendo que usted está muy orgulloso de las urnas que usted manipulaba en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Si eso ya lo sé. Si le pillaron incluso manipulando las urnas. Pero... Silencio, por favor. Que el día en el que los presidentes autonómicos de mi partido dejen de querer compartir actos conmigo, me iré. Pero es evidente que somos distintos. Y usted ha tenido otra hora, lleva dos horas de homilía, eso está bien. Pero mire, me gustaría solo darle alguna pincelada. Lo único que mantiene bloqueada la renovación del Consejo General es su alergia a garantizar la independencia de los jueces. La deriva autoritaria a la que se refiere toda España, no solo yo, es decir en sede parlamentaria que los jueces son unos fachas con toga. La deriva autoritaria es decir que el Tribunal Constitucional ha dado un golpe con sus togas. La deriva autoritaria es nombrar a un ministro y a un alto cargo de Moncloa magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Le parece a usted poca deriva autoritaria, señor Sánchez? Señorías. Hablando de Europa y de que si el PP va a hablar mal de España, hombre, para hablar bien de España, ya le toca a usted la sesión de control de esta tarde para hablar bien de Andalucía en Bruselas. Sin ninguna duda. Usted ha ido a Bruselas a hablar bien de Andalucía. Dijo otro eslogan. Doñana no se toca y tanto que no se toca. En 40 años de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista Andalucía, no le han tocado. Y en cinco años que lleva su gobierno preocupado, lo único que han tocado es su palacio de vacaciones. Eso es verdad. Pero sepa usted que el procedimiento que haya abierto en Doñana es como consecuencia de las actuaciones de la Junta de Andalucía en el año 2014, cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Sí, señor. Sí, señor. Y la carta de emplazamiento para que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Europa es de julio del 2022 a su gobierno. Por tanto, el único que no está cumpliendo la sentencia de Europa es su gobierno y usted, señor Sánchez. Su gobierno y usted. Fíjese qué malo tiene que ser la proposición del Parlamento de la Junta de Andalucía. ¿Se puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Se puede hablar en el Parlamento de Andalucía? Si usted fuese el presidente de la Junta de Andalucía, haría un real decreto ley y lo impone al minuto tres. Allí no, allí se habla. ¿Y sabe por qué no es tan malo? Porque en la anterior legislatura el Partido Socialista de Andalucía no votó en contra. Y si no votó en contra de lo que ahora usted se rasga las vestiduras, eso es ignorancia o mala fe. Ni siquiera, señoría. Eso es demagogia. Demagogia. Señorías, según Eurostat, desde la aplicación de la excepción ibérica, la fatura eléctrica española es un 20% superior a la media de la Unión Europea. Cito Eurostat. Y en particular un 52% superior a la francesa. Sigo citando Eurostat. El precio medio que pagaron los consumidores finales españoles en el segundo semestre del 2022 fue un 18% superior a la media de la Unión a los 27. Con estos datos, supongo, señor Sánchez, que lo que le pide el cuerpo es cesar a la directora general de Eurostat. Y ya está. Y ya está. Mire, señoría, poner aquí el ejemplo de las pensiones. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la IREF. Sobre el paro, sobre el desempleo y sobre las pensiones. ¿Y usted? Mire, usted ha triplicado el déficit del sistema. 213.000 millones de euros de déficit desde que usted llegó. 138.000 ha transferido a la Seguridad Social más un déficit de 71.200. 213.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social. No tiene usted ni un solo organismo, ni la IREF, ni el Banco de España, ni FEDEA, que esté de acuerdo con este parche de las pensiones para llegar a las elecciones. Señoría, honradamente le digo que yo no confunda la moderación con la sumisión. Yo me debo a mi país, no a usted. A usted no, señoría. A mi país sí. Comprendo, señoría, que a usted le molesta que yo diga que vengo a derogar el sanchismo. No tenga ninguna duda. Vengo a derogar el sanchismo en el fondo y, sobre todo, en la forma, señor Sánchez. Mire, ha vuelto usted a hablar de la inflación. La inflación persistente. A esa no le interesa. A esa no le interesa. La inflación del 16% de los alimentos no le interesa. El 60% del aceite, el azúcar, las lentejas, el pescado y la carne con cero rebaja de IVA. Eso a usted no le interesa. ¿Sabe por qué? ¿Para qué le va a interesar a usted esto? A usted no le interesa esto, como el agua. Si usted tiene todo el agua que necesita. Si usted hubiese nacido en una casa donde no había agua, a lo mejor le interesaba el agua. Si usted hubiese nacido en una casa donde no había abastecimiento, igual le interesaba el agua. Y donde no había saneamiento, igual le interesaba el agua. Usted no conoce España. No conoce España, señoría. Señoría, habla usted de grandes datos. Mire, usted está viviendo de la deuda y del déficit. 4,8% de déficit. Ese mismo día estaba con el presidente de la República de Portugal. Y los datos que salían en Portugal eran el 0,4. Aquí 4,8. No es socialdemócrata el primer ministro portugués. 4,8. Un 41% más que la media de la Unión Europea. Desde que usted ha llegado al déficit, se ha incrementado 11,5 puntos de PIB frente a 2,9. Cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Y usted vive de esto. Si usted todo el dinero que está soltando en la calle es esto. Es el déficit. Es la deuda. Es lo que deja sin pagar. Usted ha pasado la legislatura en base al déficit y la deuda. Si le hubiesen aplicado los mismos criterios que al presidente Zapatero y al presidente Rajoy, no hubiese agontado usted un año. Señor Sánchez, por favor, un poco de respeto. Mire, señor Sánchez, pese a los desprecios, a los insultos y a la infinita soberbia, yo comprendo a veces a sus ministros. Los comprendo. Y especialmente a algunas ministras a las que usted le imputa todo lo que usted hace. Pero usted las necesita para poder seguir siendo presidente del Gobierno. Usted está intentando enterrar al partido que le dio la presidencia al Gobierno. Vaya usted. Esta es su forma de hacer política. Sí, sí. Consulte usted a Podemos 2 y ya verá cómo se lo confirma. Ya le digo que mi partido siempre... Señoría, por favor. No le llega a usted con insultarme desde aquí. Necesita el escaño también. Digo que es ilustrativo, insisto, de su nerviosismo. Y lo reitero, ¿por qué no aprovecha el tiempo en trabajar y no en ver todo lo que dice el jefe de la oposición? De verdad, yo he sido presidente y si me dedicase 14 años a ver lo que decían los 14 jefes de la oposición que he tenido, imagínese usted, ¿a qué me dedicaría? Pero, mire, usted habla... No sé los datos que le pasan. Suele ocurrir cuando a usted le tiene miedo le pasan datos para que usted pueda decir algo. Pero, mire, en vivienda usted no sabe de lo que habla. Simplemente. He aprobado la ley de vivienda en el año 12. He aprobado la primera ley de rehabilitación que ha tenido Galicia. Hemos aprobado el primer plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora. Hemos hecho un pacto social por la vivienda 2021-2025. Señoría, he entregado 2.359 nuevas viviendas públicas. Más viviendas de las que ha hecho usted durante todo su mandato. Pero, señor Sánchez, ¿quién le da los datos de la vivienda? Pero, ¿quién le da los datos de la vivienda? Hemos hecho 100.000 actuaciones entre viviendas de promoción pública, viviendas de protección pública, alquileres y rehabilitaciones. 100.000. Y ahora resulta que nos viene a dar clase de cómo se hace la oposición en la Junta de Galicia. Es usted, desde luego, un verdadero estadista. Señor Sánchez, mire, decir que mi partido no es sensible con el clima. España cumplió por primera vez el primer periodo del protocolo Kioto con el PP. Ratificamos el Acuerdo de París en 2017. Incorporamos la variable del cambio climático en las grandes leyes. Aprobamos la planificación hidrológica de segundo ciclo sin provocar ninguna guerra del agua. Y el PP dejó lista la primera ley de cambio climático y transición energética que usted simplemente metió en un papel porque era del PP. Ese es el criterio que usted tiene sobre las cuestiones que afectan al cambio climático simplemente porque son del Partido Popular. Mire, señor Sánchez, ha vuelto usted a hablar de correos. Hace falta... Desde luego, es usted valiente. Yo eso no lo discuto. El manual de resistencia hay que reconocer que necesita un nuevo capítulo, el de correos. Resulta que tiene usted un conflicto en toda la empresa pública. Ha dejado usted unas pérdidas de mil millones de euros y viene a presumir de correos. A mí me hubieran cesado por la mitad. Viene usted a presumir de correos aquí. Como viene a presumir de que va a hacer no sé cuántas viviendas y no hace ninguna. O viene a presumir de que ha contratado a 90.000 sanitarios y no contrata a nadie. Viene a presumir de que hay tensiones en la sanidad en otros sitios y la única hospital, dos que tiene, Ceuta y Melilla, están en huelga. Pero es que es una cosa sorprendente. Es una cosa sorprendente, señoría. Mire, señor Sánchez, no quiero seguir abusando de la magnanimidad del presidente, que se lo agradezco, pero no tenga usted ninguna duda. Si España quiere cambio, derogaremos el sanchismo. Nada más y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.